Vamos a continuar rebanando enemigos, destruyéndolos, destrozándolos, reventándolos, haciéndolos cacotas Me subo un poquito aquí, supongo que ahora me oiréis mejor ¿Por dónde voy? No sé ya las veces que lo he hecho, Kiba Como es repetitivo, o sea, como es cíclico, pues no lo sé Yo no sé las runes que llevo Lo último... La última que hice fue... No me acuerdo No me acuerdo Lo último creo que fue lo de que mató a... O sea, de cómo se sintió al dejar a oscuras a Sparta Cómo se sintió al dejar en la oscuridad Cuando os salvaron de quemaros ¿Cómo? Segrin, ¿cuál eres tú y tus amigas? Con solo los tres de nosotros que nos acompañe a los Cáceres ahora, nos estamos cortos Pero... Nos empezamos a recrutar nuevos maestros de abuelos Bueno... Cuando consigues el espadón Para Citroën, gracias por el rost Cuando consigues el espadón Ah, vale, vale Al principio, principio Pues, eh Llevamos un par de vueltas más Es que no sé cuántas vueltas llevamos ¿Cómo estás, Parasitroën, bonigo? De momento me está yendo bien con la... Con la lanza, creo que voy a seguir con la lanza ¿Eso yo? Querer hacerlo A ver Sí, voy a ir con la lanza primero Me siento cómodo con la lanza Pues tipadete Claro, vas más desnudo que vestido Ahí en el laburo Y luego pasa lo que pasa Y aparcados Ay, mierda, no Largo alcance Soy idiota A distancia y habilidades A distancia A ver, ¿este cuál es? El de... Eso me gusta ¿Y este? Vale, prefiero este Pues gracias por el Ross, Parasitrol Bonico Y yo estoy... A ver Bueno, ahora lo vamos a ver Esta es la hija de Kratos, ¿no? La caja de Pandora ¿Eso? Esta es la hija de Kratos, ¿no? Esta es tu historia de la escena de Kratos, ¿no? Esta es la hija de Kratos, ¿no? Su hija era la clave Y se murió a protegerse ¿Protegerse? Protegerse de mí? I open that box See the means to kill Ares And what I released Pretty much turned all the gods Crazy Thanks again for that Quiet, Ed Unfortunate The time I spend in my own Valhalla Means you get more time with him Vamos Esa es Pandora Como el planeta de los... De los Navi, ¿no? Kratos Okay How well have you done Blacksmith's daughter? Oh god Pandora She reminded me of my own daughter Who I lost long ago I'm sorry, Kratos Even at your most vengeful You must not have wanted to see harm come to her Pandora was innocent The way she saw things She could reach me When few could She deserved better Than to be a pawn vale, si abro esto se va a quedar para la próxima vez que venga abierto ya daría guay las tareas de dominio es para platinear ahí tenemos cosa de matar y tenemos cinco llaves voy a abrir esto también con dos cojones venga Kratos, abro, sí, dame hola Wachowski, Boninko, ¿cómo estás? y hola Cid, hermoso hola Boni, ahí va Boni ahí va Boni Games ¿cómo estás? atiende ese Boni que está también en esto que yo estoy muy lejos del final Boni, yo estoy lejísimos del final si llevo cuatro o cinco rondas nada más vale, esto es por si quiero comprar algo esto es que no sabemos lo que hay y si abro esto a ver qué hay por ahí nada, eso no lo voy a abrir voy a ir a la de matar voy a ir a la de matar a la de abajo aquí no tenemos ecos suficientes para ya tenemos tres bueno, sí, podemos hacer pausa en este no es como los Souls hola Víctor Bonico ahí tenéis a Boni Boni, Boni Games menos mal que no te he visto mucho ahí estamos no, 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 no me queda alguno me cago en Dios que susto me ha dado este es el tocho pues a tomar por cleta la bicicleta y así lo afeitas y el dentista Kratos, primero el dentista ahora ya podemos ir directamente al al siguiente paso ahí teníamos eso para peinarlos ¿hay algo más? no, ¿verdad? me hago limiar por si acá subiera algo vale, y eso de colgarse está cortado así que nada así que nada no hay ah no, sí sí que puedo, mira bueno, ya que estoy a la mierda voy a cerrar primero el destructor me llamaban mal tenemos que ver guas, a mí me pasa lo mismo a mí los trofeos me la pelan muchísimo big are we up now ready tier early spoke to me as though I seek to lead as if I was someone to be followed ¿Qué pasa? No si sabes quién eres Vale, fuerza Qué postán dulce tiene, eh Seguro que no ha fumado nunca un cigarro Y no se ha tomado nunca un carajillo Jamás Never Oh, never A never Forever Never I'll give you my heart Copón Es que yo lo que quiero Vale, eso está rapiñado O sea que sí que hay cosas que una vez que las rapiñas ya no las puedes rapiñar más Esto, vale Eso será una armadura de estas que desbloqueamos Sube para arriba Así me gusta, Kratos, que me obedezcas O sí ¿Quién es mi putita? Vale Este es el que vamos a abrir ahora Dame pan, copón, dice Vale Y cogemos esto Que nos dará algo del arma Reliquia desbloqueada en el pedestal De la orilla Vale Perfecto O sea, estos cofres sí que se quedan abiertos ya Forever and ever Lo entiendo, ¿no? Vale Que al fin y al cabo Como Como he sacrificado algo de salud Me puedo curar Efectivamente ya estoy curado a tope Vamos para arriba Pues me está molando Me está molando el DLC también Lo que pasa es que ¿Estás todavía por ahí, Gomin? Uy Gomin Bonnie No sé hablar Vale Vale, pues Lo que te iba a decir es que a mí Me mola el Sí que me mola el juego Me está molando el DLC Pero Pero se me hace muy cansino Pues te abudamos ya Madre mía He estado cerquita He estado cerquita Encima como tenía lo del veneno todavía Hostia, lo de la vitalidad me gusta Prefiero el fijo Si matas a Magni Es Magnici Madre que te parió Me ha gustado Me ha gustado Pero sí Parece ser que ha sido Un magnicidio Lo que hemos hecho Hostia, qué bueno Me está dando la alergia otra vez Termino el refriado Y engancho la alergia Esto es así ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda a la pequeña Un gran lucha que te dio A la derecha Opening la caja Era el plan de Athena Athena No sé No sé Consequencias ¿Tú acuerdas Ignorancia Consequencias De confiar Athena? ¿Es que Tu idea De una broma Kratos? Porque Admito Es Hilarious Efectivamente Y así se abren los cofres VIP y ban Yo creo que VIP y mod Le tendríamos que dar Para que banea A los que no son dignos Vale, no sé Ya os digo No sé qué número llevamos este Vamos por el de Pandora Abierta está La caja de Pandora El mal dejó salir De ahí Pandora Sin Kratos no hay patos VIP y ban también A los Al equipo de localización Del juego Sin Kratos no hay patos Se llamaba Gente Vale, ¿qué me da esto? Vale, vamos para allá Disrupted, you half-wit Why am I using that weapon? Are you confused? Behind you, incoming Oh, not the song attack Kratos primero el tronza mozas Se llamaba también Su La Sega inga 자주ари Tcut para acá Abrie Claro Ya 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 Next Ya 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 No, si me va a matar la hija de puta Tenemos una piedra de resurrección Primera piedra de resurrección que uso Tengo que hacerme más fuerte Sephiroth, Bonico Muchísimas gracias por esa sub Creo que voy a estar más tiempo por debajo De la vida que por encima Sephiroth, Bonico Muchísimas gracias enemigo mortal Por esa tremenda sub ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal el lanzamiento del videoclip? Estaréis contentos, ¿no? He sacado videoclip y single Mi enemigo mortal, Sephiroth Pero bueno, Ima Muchísimas gracias, Bonico Incoming frostfire up above It's in the ground Vale Muchísimas gracias Ahí va Espera, espera, espera Que había visto yo algo por ahí Que me ha llamado la atención Tremendamente Podríamos ir por aquí primero Macho ¿Qué tal el lanzamiento del ¡Vamos, reviéntala! ¡Vamos, reviéntala! ¡Vamos, reviéntala! ¡Vamos, reviéntala! ¡Vamos, reviéntala! es un factor aquí, vale vale voy a ir a por esto, necesitamos más vida y más vale hay un cofre, vamos a cogerlo que son ecos son 220, con esto podría curarme, no claro porque ya me he curado una vez necesitamos 6 vamos a curarnos uff vale por aquí había visto vamos ahí está el tronchador ok vida preciosa incómodo Vale, vamos para acá A ver dónde vamos A la izquierda vamos ah 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 don't let him pop us break the temple quickly ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Nos quedan 90 segundos ¡Suscríbete! Vamos. Vamos, 20 segundos. Vamos. 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 Uh. A tres segundos, tío. Dios. A tres segundos. ¡Uf! Nos falta uno, eh Un facilito Que va bonito That should be enough slaughter to burn your way up 8 de 6 hemos hecho, eh Hostia, dos llaves me han dado Puta madre Pásate vosotros Come mierda Debería irme ya por el tir Vamos a explorar lo que hay aquí arriba Uh, mira Que bien me va a venir eso Aquí salen dos enemigos, ¿no? Uh, mira, otra Uy, ¿qué pasa por ahí? Venen, muchísimas gracias, tío Por esa sub Eh, por cierto Te he contestado No sé si me habrás contestado ya después He contestado por Twitter Hola Demi, bonito Uf No, no, no Vale, aquí tenemos más Vale, me quedo con este Muchísimas gracias, tío Por la, por la sub Voy, voy Intento hacer ese difícil Intento el difícil, ¿o qué? El difícil estando ya Uy, mira Y ahí tenemos otra arena Vale, ahí veo un cofre Voy a ir a por el cofre Voy a coger el cofre Y quizá podríamos hacer uno de los fáciles Mira, otro cofre Vale Nada, no No me va a dar tiempo Está ya la cosa muy jodida Como para Para que me dé tiempo ya Podría haber intentado este Pero Pero es demasiado Es demasiado Vale, a ver A ver qué nos dan aquí 5.000 Vale Lo hacemos Ah, vale Luego Luego lo leo entonces Al terminar el directo, ¿vale? Aumenta un 40% El daño del cuerpo Aunque el daño que sufre Aumenta No, paso Al esquivar un ataque En último instante Se activa Venga, abajo Voy a pillar esto Esto que eran Eran 1.000, ¿verdad? No, hermano Un triunfo divino Perfecto 7 Hostia, esto es 15.000 15.000 Buah Toma, logro Aumenta el marco El marco de tiempo De los rechazos Esto me gusta Vuelve con air Vale, hemos hecho Otra tarea de estas Nos quedan 5.000 y pico Que podemos pillar Algo más También aquí Mira Podríamos pillar Otra llave De estas Vale, esto lo desbloqueamos Para luego Y así ya lo tenemos Desbloqueado Y Y Tf 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 ¡Gracias! Vale Vale, voy a por tir Tir voy a por tir A ver con que nos ataca ahora Una katana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajanté! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Hostia, tío! Cada vez me duran más las rondas, ¿eh? ¡Dios! ¡Vamos a ver lo que tu mente ha funcionado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia, esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Viver limited semana! ¡Viva! 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 ¡Viva hermosa! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué puedo decirle a ti? Recuerdo cómo se sentía a tomar ese trono. Todo lo que significaba. Y todo lo que no lo hizo. Un diálogo de guerra. Un diálogo de dolor. De dolor. De destrucción. No, 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 no. Nó one said I chase redemption that I know I can never deserve. What does that make me? A god of fools. A god of... No, 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 no. Qué guapísimo, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You are more than that. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué guapo, tío. Hostia, me ha gustado mucho. La terapia de Kratos, eh. La deconstrucción de Kratos... No, 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 no. ¿Tú crees que van a hacer un remake de los tres primeros? Dios de la esperanza. Bueno. Toma. Matar la boca. Ay, vale, no puedo terminar esto, entonces. Mira. 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 El Vale, pero yo creo que no Yo creo que no vamos a hacer la Lo que me interesaba Creo que ya lo hemos hecho Pues no, no me apetece dirla Venga, sí, que la oigo ahora Pero dame un momento Me gusta más la del luz guía Coraza de Esparta Hola Gloria de Esparta Es decir, no llevamos nada ¿O qué? De Zeus, hostia La de Zeus no la he visto Hostia, esta me gusta mucho también ¿No es la que llevaba antes? Los pantalones de Esparta Hostia, no hemos conseguido el último aspecto de la lanza A ver, dime, venga Sí, claro, me acuerdo muchísimo ¿No, sí, no? ¿Me podías terminar ya la historia? ¿Y lo de aspecto clásico? ¿Cómo? ¿Lo de Gloria de Esparta? ¿Te refieres a lo de Gloria de Esparta? Es esto Ahí va ¿R3? Hostia No me había dado cuenta No me había dado cuenta No me había dado cuenta Muchas gracias Menos mal que me lo has dicho No me había dado cuenta No me había dado cuenta ¡Gracias! 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 ¿Le damos un try? ¿Así? ¡Gracias! Espérate que se lo monte a un colega que creo que esto no lo ha visto él no, 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 no a él, él a él le da igual los spoilers él se vio... no ha jugado ni el Ragnarok ni el otro, los ha visto directamente en Youtube a él le dan igual los spoilers ¿Hacemos otra runa entonces? ¡Gracias! 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 Esto ya es venga a farmear, venga a farmear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!